Este martes la temperatura oscilará entre los 14 y los 26 grados centígrados con un 40% de probabilidad de lluvia con tormenta eléctrica y una racha de viento proveniente del noreste de 17 kilómetros por hora. Pronóstico por municipios para este martes Pedro Escobedo. Por la mañana se espera mínima de 13 grados centígrados y una máxima de 25 al caer la tarde, con fuertes posibilidades de lluvia y la presencia de tormenta eléctrica. En Tolimán se prevé una jornada con temperatura variable entre los 16 y 24 grados centígrados con un 60% de posibilidad de lluvia moderada. Arroyo seco. Por la mañana se espera una mínima de 19 grados centígrados y una máxima de 25 por la tarde, con pronóstico de lluvia con moderación en un 60%. El clima en Querétaro durante las próximas horas. Miércoles. Por la mañana se prevé una mínima de 14 y una máxima de 26 grados centígrados al caer la tarde. Se pronostica lluvia con probabilidad del 40% y posibilidad de tormenta eléctrica. Este jueves la temperatura oscilará de los 13 hasta los 26 grados centígrados con un pronóstico de lluvia ligera del 40% y viento proveniente del noreste de 19 kilómetros por hora. El viernes se espera lluvia ligera con un 80% de probabilidades y una temperatura que oscila entre los 15 y 25 grados centígrados.